Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Nueva York? ¿Qué tal New Jersey? ¿Qué tal Pennsylvania? ¿Qué tal Centro, Sudamérica, el Caribe, las Antillas y otras dimensiones mundiales? ¿Qué tal República Dominicana? ¿Qué tal Puerto Rico? ¿Qué tal Canadá? ¿Qué tal, qué tal? Ya que nos vemos a todo lo largo y ancho de Estados Unidos de América, República Dominicana y otras dimensiones mundiales. Recordando que estamos en el sistema satelital, en el sistema digital, con el programa Entre Dos y Más, con mi hermano Radamés Abreu y su servidor Germán Batista. Hoy, mi querido hermano y amigo Radamés Abreu no va a estar conmigo en el set debido a otros compromisos, pero aquí estamos para compartir en este escenario televisivo a través de Canal América, a través del Canal 30 de Telecable Central, el 17 de APSER, el 419 de WING TVO. Hoy, precisamente hoy, en este día, estaremos hablando de las encuestas. Estaremos poniendo en la balanza a los candidatos a la presidencia de la República Dominicana. Ya ustedes saben que las elecciones son este próximo día 19, que viene siendo después de este domingo el otro. Y todos los dominicanos estamos llamados a ir a las urnas de forma civilizada a votar y llevar a nuestra gente, a nuestra familia, para votar por el candidato de su preferencia. Así es que estaremos abriendo las vías telefónicas, acá en Canal América, en los estudios, para que ustedes puedan ver su opinión y decirnos por quién vas a votar. Si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaría? ¿Se iría en primera vuelta el presidente constitucional de la República, Luis Abinader? ¿O habrá una segunda vuelta? Hay algunos actores de la vida política que están, precisamente, incitando a la violencia, incitando a la desobediencia. Y eso no está bien. Escuché decir y hablar, como dijo Mariotti o Mariota, quien es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, junto a Danilo Medina, el popular Danilo Dañino Pinocho, en la cual incitan a la población a la violencia. Ya están diciendo, ya están denunciando que el partido de gobierno pretende hacer trampas. Pero, ¿por qué va a hacer trampas si es un partido que está sólido, con un presidente que está cada día creciendo más en las encuestas y en la aceptación del público que es el presidente Luis Abinader? Inclusive, se está hablando de que el partido de gobierno piensa poner carpas. Oye, pero parecen ingenuos. Poner carpas frente a los recintos electorales para seguir en las compras de cédula por dinero. ¡Qué estúpidos son! ¡Qué estúpidos son, a esta altura del juego, pensar en eso! También otro tema que han llevado para tratar de perjudicar al gobierno es el tema de las famosas pensiones que se han ofrecido a personas necesitadas, personas menos válidas, hay personas ahí envueltos, ancianos, hay personas ahí con discapacidades y así sucesivamente. Y critican al presidente Luis Abinader por haber dado estas pensiones a personas necesitadas. ¿Y por qué no critican que el gobierno pasado solamente le daba un mísero de 3 mil pesos dominicanos a los que pensionaba de la población necesitada? Luis Abinader lo subió a 10 y probablemente a 15 ya mismo. Porque con 3 mil pesos dominicanos no se va ni siquiera a comprar una funda de comida. Tenemos un presidente que piensa en la gente. El presidente Luis Abinader con los famosos sueldos cebollas de la policía, como se decía o se dijo, muy buena esa denuncia. Ahora la policía de 5 mil pesos dominicanos está ganando 25 mil pesos dominicanos. Pueden ir a hacer un préstamo a través del banco de reservas. Pueden pagar su alquiler. Pueden garantizar su comida. Y yo estoy seguro que el presidente de la república, Luis Abinader, continuará subiéndole el sueldo, dándoles valor no solamente a los policías, los militares y así sucesivamente, sino a personas que trabajan en diferentes lugares del tren gubernamental. Y la canasta familiar también la va a levantar. Tenemos un presidente que está de más decirlo, que casi todas las promesas de campaña las ha cumplido al pie de la letra. Por eso se está pidiendo que el presidente aspire a convertirse nuevamente en el presidente de 2024 o 2028, porque hay otras obras que culminar. Y estoy seguro, no sé lo que usted piense, lo que usted dice, que el presidente en este cuatrenio, para estar su nombre estampado en los libros de la historia dominicana, lo va a hacer más que bien. Creemos en el presidente Luis Abinader. Yo creo en ti. No sé si tú crees en él, pero yo he visto a un presidente trabajar, he visto a un presidente funcionar, he visto a un presidente que le gusta hacer las cosas bien. Y es el presidente Luis Abinader. En el día de mañana, viene siendo domingo 12, hoy estamos a 11, estamos haciendo este programa en vivo, desde Canal América, el Canal de las Américas, tu canal. Mañana hay una gran caravana, que es la caravana del éxito, la caravana del triunfo del presidente Luis Abinader, y se hará comenzando en la 135 Street, o sea, la calle 135 y Broadway, en el mismo corazón del Alto Manhattan, y culminará en la 191 y San Nicolás Aveño. Así que todos los dominicanos están invitados a esta gran parada. Ingeniero Víctor, ¿tiene algo referente a esa parada, o sea, a esa gran caravana? Pues adelante, si fueras tan amable. Este domingo, este mismo domingo 12 de mayo, el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, invitan a toda la comunidad dominicana, a participar de la gran marcha caravana del triunfo. Luis Abinader, cuatro años más. Ven con nosotros, desde las 11 de la mañana, al recorrido, partiendo desde la calle 135 Street y Broadway, hasta la 191 Street y San Nicolás, en Manhattan. Este domingo 12, este mismo domingo, todos vamos a marchar juntos con el PRM, por cuatro años más, para Luis Abinader. El cambio sigue. Seccional Nueva York, Dirección General de Comunicaciones. Lo mejor está porque el cambio sigue. Está durísimo, está durísimo y curvero. El presidente Luis Abinader está bateando de cuadrangular de cuatro o cinco esquinas, si es que puede haber otra esquina. Está el presidente sólido. Quiero saludar a todos los que nos están viendo y los que hoy, precisamente, están festejando. Quiero irme hasta la bodega de Plácido, donde está mi amigo Chepe. Víctor, el amigo Chepe, lo puede poner ahí, ahí está, en la bodega de Plácido, en el mismo corazón del Bronx, entre University Forum. Ahí está mi amigo Chepe, con muchas personas que lo quieren y que van a visitarlo y van a disfrutar siempre de ese buen ambiente. Así que quiero saludar a Chepe, a Chichito, al Chuli, al Culi, también a María, al Pesado y a todos los que están siempre ahí en la bodega disfrutando y que siempre nos ponen en pantalla. Las cuatro televisoras o los cuatro televisores que hay en el lugar, siempre Chepe los pone. ¿Quién más tenemos? Mi amigo Víctor. ¿Seguimos con otro? Ah, pues ese es mi hijo. Mi hijo Germán Batista Jr. quien está dirigiendo la empresa Biocare. Es una empresa que extrae sangre. Tiene su laboratorio y gracias a Dios le está haciendo bien. Es graduado en tecnología médica. Es un tecnólogo médico y es un gran profesional. Mi hijo Germán Batista Jr. Germán Batista es hijo y me siento sumamente orgulloso, muy orgulloso de él, de su trabajo. Ahora al frente de Biocare. Antes trabajaba en Biocare Reference. Ahora tiene su propia compañía que se llama Biocare. Así que ya ustedes saben, en los próximos programas daré más detalles acerca de esto porque también sacan sangre a domicilio. Sí, eso es maravilloso. Está visitando muchos homes, muchos sitios de ancianos, así sucesivamente, y está ofreciendo un servicio maravilloso. Doña Gladys, del Consulado General Dominicano de New Jersey, también está por ahí, Víctor. Doña Gladys, una señora que nos atiende a cuerpo de rey cada vez que vamos al Consulado Dominicano de New Jersey. Quiero saludarla desde esta tribuna, desde el programa que une a los pueblos de América, el programa Entre Dos y Más, con Radamés Abreu y su servidor Germán Batista. Víctor, parece que no encontraste la foto que te envié de la señora Gladys recientemente, aunque está todavía ella con su bufanda y su... ¿Eh? ¿La encontraste? Pues búscala, búscala, que no se te haga difícil. Hoy vamos a tener una entrevista con el Consul General de New Jersey, Ángel Aníbal Pichardo, en la cual vamos precisamente a conversar varios temas. El hombre está durísimo también, Ángel Aníbal Pichardo. Así es que agradeciendo a mi amigo Ángel Aníbal Pichardo. Vamos a ver, vamos a hablar un poco de las encuestas. Tengo algunos resultados que me están enviando. Vía teletipo, la empresa Gallup, dice que le da a Luis Abinader un 60 puntos, 24 para Leonel, 11 para Abel, demasiado, ¿eh? El Centro Económico del Cibao tiene 66.5 para Luis Abinader, 19.4 para Leonel Fernández, un 8.3 para Abel Martínez. La ABC Marketing, 64.8 para Luis Abinader, el presidente, 18.7 para Leonel, 8.6 para Abel Martínez. La encuestadora Panorama les da a Luis Abinader, nuestro presidente, un 68.3%, un 23 para Leonel Fernández, un 6 para Abel Martínez. Greenberg, una encuestadora también del país, 58 para Luis Abinader, 25 para Leonel, 13 para Abel, la Mark Penn, tiene 57 para Abinader, 24 para Leonel, 12 para Abel Martínez. RD elige, 64 para Luis Abinader, 23 para Leonel, 10.8 para Abel, Mark Estrategia, 70, oiga, ahí la votó, 70.3 para Luis Abinader, 19 para Leonel, 7 para Abel, promedio de las mediciones, 63%, Luis Abinader, 22 para Leonel, 10 para Abel Martínez. Oiga cómo es que están las encuestas. Estas encuestas definitivamente dan a Luis Abinader en primer lugar y para irse en la primera vuelta. ¿Qué le parece? Después de la pequeña pausa, Víctor, venimos para hablar con el pueblo. Pero Gladys está mirando el programa y me dice, pero ¿qué pasó? Que no me pusieron, doña Gladys. La tiene por ahí, con su bufanda. Pero mírela ahí, mi amiga Gladys. Esa es mi amiga Gladys, que es la persona encargada del protocolo del Consulado General del Estado Jardín de Uyersi, que junto a mi hermano Luis Tejeda siempre nos atienden. También el estratega y vicecónsul, es el hombre que escribe los artículos del Consulado y de Cancillería, el Honorable Miguel Liberato. Miguel Liberato. Así que, doña Gladys, un abrazo, muchas bendiciones. Ahora sí que vamos a poner la gráfica de los candidatos, por ejemplo, ¿no? Pero queremos abrir la vía telefónica en breve, porque si las elecciones fueran hoy, Luis Abinader se iría en la primera vuelta. ¿Por quién votaría usted, mi amiga? ¿Por quién votaría usted, mi amigo, en estas elecciones presidenciales del próximo domingo 19 de mayo? ¿Por Luis Abinader, por Leonel, por Abel o por Rocket Espaillat? Vamos a la pausa, Víctor, una pequeñita pausa. Regresamos con el pueblo, así que comience desde ahora a marcar, porque queremos tomarles el pulso a nuestros amables televidentes, ¿por quién usted votaría en estos comicios presidenciales del 19 de mayo próximo domingo? No mañana, sino el próximo. República Dominicana está esperando con fervor ese día el exterior, Nueva York, New Jersey y otras partes más de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, Canadá y Europa. Por esos lados dice que arrasará, arrollará el presidente Luis Abinader. Regreso en breve, Radamés te quiero y espero verte pronto. Un abrazo, adelante, ingeniero. Saludos, amigos y amigas. Te habla tu cónsul general dominicano en el estado de New Jersey. Estoy aprovechando este medio para invitarte a que visite nuestra sede principal que se encuentra en el 140 de la Market Street en la ciudad de Patterson. Y como compromiso de crecimiento, pues actualmente constamos con tres oficinas consulares. Una se encuentra en la ciudad de Petzamboy, otra en la ciudad de Candon, en el sur profundo del estado de New Jersey y la otra en Junior City. Te invitamos a que nos visite y que cuente con nuestro servicio que nosotros también contamos contigo. Kennedy Radio Despach con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y dondequiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Baje la aplicación por su app Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja. Y para su cita médica ahí está Kennedy Radio Despach. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024, el pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. Este domingo, este mismo domingo 12 de mayo, el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados invitan a toda la comunidad dominicana a participar de la Gran Marcha Caravana del Triunfo. Luis Abinader, cuatro años más. Ven con nosotros desde las 11 de la mañana al recorrido partiendo desde la calle 135 Street y Broadway hasta la 191 Street y San Nicolás en Manhattan. Este domingo 12, este mismo domingo, todos vamos a marchar juntos con el PRM por cuatro años más para Luis Abinader. El cambio sigue. Seccional Nueva York, Dirección General de Comunicaciones. Lo mejor está porque el cambio sigue. ¡Venendo, venendo! ¡Y los otros! ¡Ay, pito! ¡Ay! ¡El pueblo lo quiere! ¡Cuatro años más! ¡Avinader! ¡Sí! ¡Avinader! ¡No se hagan locos! ¡Son cuatro más! ¡Y que no se hable más! ¡Son cuatro más! ¡Avinader! ¡No se hagan locos! ¡Son cuatro más! ¡Y que no se hable más! ¡Avinader! ¡Avinader! ¡No se hagan locos! ¡Son cuatro más! ¡Y que no se hable más! ¡Avinader! ¡Avinader! ¡No se hagan locos! ¡Son cuatro más! ¡Y que no se hable más! ¡Avinader! 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 ¡Sí! ¡Avinader! ¡Cuatro años más! ¡Que no se hable más! ¡Que no se hable más! Lo mejor está por venir. El cambio sigue. ¡Gracias! Y más para el presidente Luis Abinader. Quiero saludar a todos los que nos están viendo en la República Dominicana. Me dice el director y CEO de este canal, el ingeniero y también abogado, mi gran amigo Jorge Rodríguez, como se le conoce los medios de comunicación, de que nos estamos viendo en casi toda la geografía nacional. Y qué bueno que tenemos a Jorge monitoreando los cómputos también y el pensar de la gente a través de nuestra vía telefónica. Yo quisiera poner a nuestro cónsul de New Jersey, pero vamos al timón de las llamadas primero. ¿Qué te parece? Así que sea paciente, señor cónsul, porque queremos escucharlo. Abra la vía, póngame el número de teléfono, por favor, en pantalla, porque hay muchas personas que ya quieren comenzar a llamar para decirnos por quién votarían y por qué. Si es posible, dígame por quién votaría solamente. Póngame el número, Víctor. Ahí está puesto, casi casi, Víctor. Déjame tomar un poquito de café, Víctor. Yo creo que tú necesitas uno. Y sabroso que está. Ahí está el teléfono. Aparece el mío, Víctor, que tú pusiste. También me pueden llamar al mío, no importa. Yo lo pongo en el aire. Me puede poner el mío también. Muy bien. Pueden comenzar a llamar desde ahora al 646-533-3153. 646-533-3153. Y también al número del canal que Víctor lo está buscando. ¿Tenemos llamadas? Pues adelante. Rápido. Buenas. Por Leonel. Por Leonel. Muchas gracias. Bye, bye. Pase buenas. Vamos. Bueno, la gente me está llamando a mí también. ¿Por quién es su voto? Buenas. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Felicidades por su programa. Luis Abinadel, cuatro años más. Muchas gracias, muchas gracias. El teléfono mío se está reventando ahora. Saludos. ¿Por quién votaría? Buenas. Sí, bájale el volumen a su televisor, mi hermano. Muchas gracias, muchas gracias. El teléfono mío se está reventando. ¿Por quién votaría usted? Bueno, se fue ese señor. Tenemos a Juana Peralta. Nos está llamando desde Los Nailas. Juana, dígame. Buenas. Sí, ¿por quién votaría, mi querida? Buenas noches. Víctor, bájame esa llamada por favor, Víctor. ¿Por quién votaría, mi querida? Luis Abinadel. Luis Abinadel. Bien, muchas gracias. Vamos a ir con este teléfono por ahora. Sí, ¿por quién votaría? Buenas. Luis. Luis Abinadel. Luis Abinadel. Lo mejor, Luis. Luis, la próxima llamada. Oiga, pero ¿cuántas llamadas hay aquí, señores? Saludos, buenas. Buenas. Bueno, este teléfono se me ha congestionado ya. Así que vamos a ver. Buenas, saludos. ¿Partite, cómo está? Bien, bien. Adelante. ¿Con quién hablamos? Si nosotros damos un 70, ellos a pie. ¿Cómo va a ser? Claro, un 70. Sí, y hay más gente contigo ahí porque se oye mucha gente ahí en ese sitio. Claro. Y todos van a votar por Luis. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Guau, qué cosa tiene la vida. Dígame usted, dígame. Dígame, señora. Por Luis Abinadel. Aquí ya vemos cinco por Luis Abinadel. Bueno, Mireia Jiménez, anota cinco más por Luis Abinadel. Saludos, buenas. Sí, buenas, buenas. Él es de aquí, de la bodega, del jefe. Sí, adelante, adelante, mi hermano. Bueno, Mireia Jiménez. ¿Su voto, su voto por quién? Sí, Luis Abinadel. Sí. No hay marcha atrás. ¿Y quién más vota? Luis Abinadel, cuatro años más. Ah, bueno, muchas gracias. Buena suerte. Adelante. Saludos, buenas. Bueno, vamos a recibir llamadas de ahí. Ya que me he cortado la llamada ahorita, yo voto por Luis Abinadel por cuatro años más. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, don Fabián. Sigan llamando, sigan llamando. Yo quiero recibir, quiero recibir llamadas de ustedes. Quiero hacer una encuesta bien limpia, bien limpia. Vamos a ver quién está aquí ahora. Buenas, saludos. Adelante. Bueno, vamos a ver otra llamada más para la encuesta. Saludos, buenas. Dígame. No, pero he congestionado que está la movida, compadre. Póngame el número ahí, señor, si puede. Adelante. Buenas, saludos. Buenas noches, soy Ramón Núñez, el esposo de la señora que llamó ahorita. Sí, 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 dígame, ¿por quién votaría? Yo tengo ocho hijos aptos para votar en República Dominicana y aquí en los Estados Unidos. Todos esos votos son para el héroe indiscutible de nuestra patria, Luis Abinadel. Bueno, gracias, 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 gracias. La gente sigue llamando aquí, Víctor. ¿Qué voy a hacer yo, Víctor? Si aquí es que están llamando. Saludos, buenas. Hola. Buenas, buenas. Sí, cuatro años más para Luis. Bien. Muchas gracias y suerte. Gracias. Vamos a ver, aquí tenemos más llamadas. Diga buenas. Hola, buenas. Adelante, saludos. Cuatro años más y después hablamos. Alejandro Moreira aquí de Hebron. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Suerte, suerte. Vamos a ver quién más. Aquí más llamadas, Víctor, ahora. Gracias, gracias. Dígame. Buenas, saludos. Aquí estamos. José Pichardo, Chepe, con Luis Abinadel, como siempre. Ah, bueno. ¿Y se iría con un 70%? Bueno. Yo creo que más. Ah, bueno. Un poco más. Bueno, pues suerte. Gracias, Víctor. Una la ve, mi hijo. Dame esta o aquella. Buenas. Sí, adelante. Buenas noches. Sí, buenas. Saludos. Buenas noches, caballero. Dígame usted, señor. Pues Luis Abinadel, y si usted me diera el permisito, le dijera, porque es que Danilo y esa gente quieren decir que le están dando trampa. Sí, sí, pero hágalo breve, por favor. Breve. Sí, porque el tablero está lleno. Daniel Osalco, un teniente coronel, devolvió mil millones de pesos. Y Leonei vendió toda la barca del país. Dejó el país sin nada. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo esta gente quiere volver? ¿Dónde es que tienen las caras para querer volver? Ahí se queda Luis Abinadel cuatro años más. Bien, gracias, 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 gracias. Sí. La gente lo dice, Víctor, muchas gracias, que siga marcando el número 212-461-0631, porque queremos escuchar los comentarios de la gente. ¿Y por quién va a votar precisamente? ¿Y por quién va a votar precisamente? ¿Quién quiere que Luis Abinadel continúe? Adelante con la próxima llamada. Hola, buenas. Hola, buenas. Sí, buenas. Adelante, adelante, por favor. Salí Pacheco, desde el Brom, por Abinadel cuatro años más. Y después hablamos. Gracias por haber llamado. Muchas gracias, señores, porque este es el programa de la gente. El programa Entre Dos y Más con Radamés Abreu y su servidor Germán Batista en tiempo real a través de Canal América y su gran cadena. Buenas noches. Sí, ¿por quién votaría, hermano? Mi nombre es José García. Mi voto es por Luis Abinadel cuatro años más y después nos sentamos a hablar. Buena suerte. Gracias, gracias. Vamos a la próxima llamada, señores. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Víctor, déjenme tomar una llamada de este teléfono, ¿ok? Adelante, saludos buenas. Saludos buenas. Ahora le escucho. Dígame. Ana Peralta, Luis Abinadel. Sí, usted llamó ahorita. No permito dos personas votando a la misma vez. Usted llamó ahorita y dio su nombre. Así que tiene que llamar una sola persona para votar por Luis o si no la encuesta no es válida. Muchas gracias. Dame llamada del estudio. Adelante, buenas. Buenas noches, mi hermano. Le hablo a Novil Tejera. Soy de Guacaná, Tabaní. Vivo aquí en Brookings, Nueva York. Bienvenido, hermano. Mi voto más para Luis, número uno. Pero venga acá. Y cuatro por Yomar y por Anco. Bien, buena suerte, buena suerte. La gente está con Luis Abinadel. Qué bueno. Llamada. Lo que quiero es llamada para después tener al Honorable Cónsul General Dominicano del Estado Jardín. Oye, el Estado Jardín está trabajando. Está trabajando y está ya organizado para llevar las gentes a votar de todo New Jersey. Dame la próxima llamada. Sí, adelante. Buenas. Buenas noches. Hola, buenas. ¿Con quién hablamos? Habla Altagracia Esteve del Bronx. Bienvenida. Soy de Abinadel mil por mil, menos de los ladrones. Bien. O sea que su voto va por Luis Abinadel. Correcto. Y cuatro años más y si más pudiera, más todavía. Ajá. Deme una llamada de aquí, Víctor, de este teléfono mío. Saludos buenas. Saludos. Hola. Buenas noches. Tu amiga Gladys. Buenas noches, Gladys. Gladys. Aquí estamos en la encuesta de la noche a través del Canal América en el programa Entre Dos con Radamés Abreu y Germán Batista. ¿Por quién usted votaría? ¿Por quién va a votar usted y su familia? Por Luis Abinadel. Sí. Guau. ¿Y por qué usted votaría por Luis Abinadel? Oh, pero usted es el tronco del presidente que tenemos. Ah, bueno. Ese es un lujo. Sí. La gente está orgullosa. Muchas gracias, doña Gladys. Señores, gracias por seguir. Deme llamada del estudio ahora porque esto es así. Deme la próxima. Saludando. Buenas. Buenas. Hola. ¿Con quién hablamos? Ah, con Rosa Grullón. Bienvenida, señora Rosa. Adelante. Quiero escucharla, por favor. Ah, por Luis Abinadel. Por Luis Abinadel. Bien. Gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a parar las llamadas de ahí. Póngame la foto de Radamés Abreu. Por favor, señor Víctor, que tenemos nada más y nada menos que al productor del programa entre dos y más Radamés Abreu, que precisamente está trabajando para terminar de preparar lo que se llama las preparatorias para que la gente vaya a votar. Y también para delegados, para facilitadores y eso. Víctor, vamos a permitir que Radamés se exprese. Adelante con la foto del señor Radamés. Radamés, ¿cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches, hermano. Buenas noches. La audiencia entre dos y más. Estamos por aquí finalizando una reunión que tuvimos con los delegados del partido. Qué bien, qué bien. Y ahora estamos dando los pasos finales para la marcha de mañana, las 135 y Broadway. La caravana del triunfo. La caravana del triunfo. Ah, sí. Que será a las 11 de la mañana, mañana, domingo. Y va a ser hasta las 193 y San Nicolás. Qué bien, qué bien. Ahí estaremos. Y estamos haciendo hoy, precisamente hoy, lo que se llama la encuesta del programa Entre Dos y Más, con su ausencia, que me ha hecho bastante falta hoy. Pero sé que usted está cumpliendo con los compromisos en su lugar, Haberstro. Pero Luis Abinader ha ganado, ha ganado, en toda la que nos han llamado. Vemos la última encuesta que salió, y el presidente Luis Abinader ganó, sale triunfador con 72.3%. Pero yo le estimo que las elecciones se van a ganar con el 73, 74 o 75%. Es su historia, es su historia, papá. Bueno, nada. De todas maneras, si tiene algo más que agregar, alguna exhortación, para que la gente salga masivamente a votar el día 19 de mayo, licenciado Radamés Abreu. Bueno, invitamos a todos para que mañana digan presente en esa marcha caravana que tenemos. Bien. El punto de encuentro de las 135 y Broadway, hasta las 192 y San Nicola, como dije. Y invitando a todo el mundo también para que el próximo domingo, de este domingo en ocho, para que todos digan presente y vayan a votar masivamente para darle el triunfo nuevamente al presidente Luis Abinader. Muchas gracias. Un abrazo, que Dios te me bendiga. Y para adelante. Espero verte pronto. Y sigue trabajando, Radamés, porque con personas así como tú y también tu equipo, el triunfo de Luis Abinader está más encaminado y más asegurado. Gracias, hermano. Gracias. Bien. Buena suerte, señores. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Caramba, cuántas llamadas. Bien. Vamos a interrumpir un poco las llamadas. No sé si Mireia me ha estado llevando el recuento. Le encomendé eso. Pero quizás se durmió. ¿Qué tenemos por ahora? Dice 19. 19. No, hay una para Leonel, una sola. ¿Una sola Leonel? Sí, 19. Y 19 para Luis. Exacto. Vamos al Estado Jardín y Uyersi para hablar con el honorable señor consul general de todos los dominicanos, el ingeniero Ángel Aníbal Pichardo. Adelante, Marcel Control, si fuera usted tan amable. Señor, gracias por continuar con nosotros acá en Tiempo Real a través de nuestra gran cadena. Nuestra cadena que abarca varias estaciones televisivas, no solamente en la República Dominicana, sino también en los Estados Unidos de América, Canadá y Puerto Rico. Aquí estoy con el consul más multifacético, puedo decir. Mucho dice polifacético, yo digo multifacético porque tiene multitudes de facetas. El consul ejemplo del Estado Jardín y Uyersi, Ángel Aníbal Pichardo, a quien quiero darle la bienvenida al programa. Ángel Pichardo, hermano, qué bueno tenerte con nosotros acá. Saludos, saludos, hermano. Un placer estar contigo. Pues aquí estamos, a tu disposición, pues, y bendiciones. Amén, amén. Un poco difónico en el día de hoy debido a las tantas actividades, lo mucho que hemos hablado tanto en radio como en televisión, y en las caravanas que se han hecho, que a propósito, el PRM tiene la caravana del triunfo, tanto en Nueva York como en Uyersi y otras partes también. Pero hablemos acerca del consul Ángel Pichardo, que es el estratega político del partido de gobierno en el Estado Jardín y Uyersi, y que siempre está empeñado en que el presidente se vaya, como usted dijo una vez, señor consul, en primera vuelta, y con un porciento de un 60 y algo, dijo usted, ¿no? Sí, 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 un poquito más. Ok. Pero ya yo no estoy hablando como el consul. Yo también digo, como dijo la, nuestra vicepresidenta, no es la primera vuelta en que nos vamos, fácilmente nos vamos a la media vuelta, y con un 70%. Entonces yo, lo reitero, sigo pensando que debe ser así. Pero, ¿por qué yo digo eso? Primeramente, nosotros somos un partido, y voy a especificar lo que me concierne principalmente, del Estado Jardín y Uyersi. Nosotros estamos trabajando para irnos con un 70%. Wow. Estamos tirando a la calle, aquí, como tú sabes, aquí hay una sección muy organizada y trabajadora. Y creo que sí, creo que sí, que nosotros estamos trabajando, no es para garantizar el triunfo. Nosotros estamos trabajando para buscar ese porcentaje, que tenemos ya compromiso con eso, un 70%. Bueno, pero Luis Diego, si en las congresuales y municipales, fue más de un 60%. Entonces, esto que la oposición va a recibir, va a ser lo que usted dijo. ¿Pero qué fue lo que usted dijo que la oposición iba a recibir? Una paliza, una paliza. ¿Cómo lo dice usted? Sí, sí, claro, una paliza. Porque él se está trabajando para eso. Además, ya nosotros tenemos lo que es una sociedad, un pueblo ya, consciente de lo que fueron los gobiernos anteriores. Pues yo no creo que vayamos a cometer más errores. Ya las cosas están definidas. Bueno, Daniel lo dice que son ellos los que se van. Yo no sé, pero no sé para dónde se van. Pero Daniel lo dijo claramente, de que se van y que Abinader no va a ganar en ninguna primera vuelta. ¿Qué usted dice, querido amigo, como político? No, discúlsame que a veces hay cosas que te dan risa. Por lo menos ellos tienen un poquito de ánimo para decir esas cosas. Fíjate, hace una intervención que tuvo el expresidente, donde llamaba a su miembro del partido, que rompiera, que bolcoteara. Con Mariotti, sí, me recuerdo. Entonces, eso da pena y vergüenza. Manejarse a cierta altura de juego. Un expresidente. Claro, vuelvo y repito, son las opciones que le quedan. No tienen otra. No tienen otra opción. La oposición, actualmente ya el pueblo dominicano lo estudió. Ya saben quiénes son. Y si en 20 años no hicieron nada, ¿qué es lo que puede? ¿Qué posibilidad tienen ahora de que deben ir? Digo ofreciendo para hacer lo que no quisieron hacer. Con todas las oportunidades del mundo. Leónel Fernández, yo creo que es la persona más ingrata que tiene nuestro país. Recuerdo en el 98, 96, cuando Leónel Fernández ganó la presidencia. Un tipo joven. Un tipo que había una esperanza nacional. Nosotros mismos siendo PRDistas y siendo un poquito más revolucionarios, pues dijimos, bueno, una esperanza nacional tenemos. Un presidente joven. Es un discurso. Señor, eso da vergüenza. Se le entregó el país en la mano. Con toda la posibilidad de desarrollo. Y lo que hizo fue empeñarlo, venderlo. Entonces, ¿cómo nosotros ahora mismo? Y es bueno esto, hablarlo. Porque hay una juventud ahí que no sabe quién es Leónel Fernández. Porque en 20 años, una juventud de 18, 25, a 30 años, no saben quién es Leónel Fernández. Y hay que decirlo. Vendió el país. Empeñó el país. Esa palabra cuando el doctor Balaguer le puso lo come solo, le cayó como el anillo al dedo. Se convirtió en uno come solo. Los gobiernos más corruptos que hemos tenido nosotros en nuestro país han sido los gobiernos del PRD. Párele ahí, párele ahí. Los gobiernos del PRD, del PLD. Del PLD. Párenlo ahí. Párenlo ahí porque yo quiero saber por qué usted habla así de ese gobierno o de esos 20 años. Ahí voy. Ahí voy. Y San Nicolás, en Manhattan. Este domingo 12, este mismo domingo, todos vamos a marchar juntos con el PRM. Por cuatro años más para Luis Abinader. El cambio sigue. Seccional Nueva York. Dirección General de Comunicaciones. Lo mejor está porque el cambio sigue. Veniendo, veniendo, y nosotros hoy invito. Es un privilegio hablar con el señor cónsul del Estado Jardino y Bielsa acá a través de nuestros canales. Radamés, un abrazo, Radamés Abreu, que ahora está en este set también conmigo. Y a quien queremos bastante, Radamés Abreu, Manuel Núñez. También el abrazo para ti, mi querido hermano. Usted está claro, usted está diciendo que el PRM se va con un 70% y quizás más. Pero, ¿cómo usted puede estar seguro de lo que usted está diciendo acerca de la paliza que se le va a dar? Y así sucesivamente, señor cónsul. Herman, en otras ocasiones, en otros programas, pues hemos venido analizando todas esas encuestas, todas esas encuestradores que existen en República Dominicana, y ninguna se ha equivocado hasta ahora. Entonces, yo reitero, si esas encuestadoras que todos los meses, por ejemplo, en el mes pasado, en el mes de abril, pues hubieron siete encuestas simultáneamente, y no salían de un porcentaje de un 61, 64%. O sea, que esas encuestadoras, todas juntas, no pueden estar equivocadas, no pueden estar equivocadas, puede haber una equivocada, pero todas, no. Entonces, ¿en qué yo me voy a hacer un 70%? Porque esas encuestadoras solamente han tomado muestras en la República Dominicana. En el exterior no se ha tomado muestras de esas encuestas. Bueno, el exterior es que le va a poner la tapa al pomo. Claro que sí, pero por Dios. Señor Cónsul. Recuérdate que aquí en el exterior es un voto duro. Ajá, es una provincia fuerte aquí. Claro que sí, más que una provincia. Señor Cónsul, ¿pero a qué se debe la aceptación que el presidente Luis Abinader tiene en el pueblo dominicano? ¿Qué ha hecho Luis Abinader para que la gente lo quiera tanto? ¿Me puede usted decir algo, por favor? No, pero la pregunta no debe ser así. No puede, haga. ¿Qué no has hecho nuestro presidente? ¿Qué le falta por así? ¿Qué no has hecho o no? Y por eso pedimos cuatro años más. Ha sido un presidente que ha venido trabajando desde el primer día. Recuérdate que nosotros recibimos un gobierno encima, en medio de una pandemia. Un gobierno desfalcado, sin dinero. Y aparte de eso viene la guerra de Ucrania y Rusia. Que todas esas cosas han afectado. Sin embargo, este hombre se ha manejado con una eficiencia extraordinaria. Sorprendente, sorprendente, compadre. Ayer estuvo ahí en la ONU, me parece, en Washington. Sí, sí, sí. Pero hay que escuchar hablar. Entonces, ¿qué es lo que están ahora valorando en la región? Recuérdate que el presidente de El Salvador, pues, estaba siempre en primera, en primer lugar, siempre, como uno de los mejores presidentes de la región. Pero ahora veo yo uno meme por ahí, que dice que se cuide. Aunque nuestro presidente está valorado. No voy a decir como el mejor, pero uno de los mejores de la región. Pero Vick ha dicho un homenaje a él. Claro que sí, pero todo eso no es gratuito. Todo eso tiene su aplicación. Todo eso tiene su aplicación. Es un hombre de trabajo, un hombre que no duerme, preocupado por sus nacionales, preocupado por su pueblo, por su país. Entonces. Muy interesante. Claro que sí. Guau, 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 guau. Palabras del honorable señor cónsul general de todos los dominicanos. Bueno, Víctor, está bien, gracias por la interrupción, porque hay más del honorable señor cónsul que le dio con la vara y el callado, le dio con un tubo y siete llaves a la oposición. Yo quiero regresar brevemente, porque ya casi nos vamos, este tiempo que pasa más rápido, a la encuesta, a la encuesta, para que ustedes sigan llamando y nos digan por quién usted votaría y su familia el día 19 de mayo, que está a la vuelta de la esquina. Solamente te puedo decir que no votes tu voto y que vote por el candidato de tu preferencia. El mío, tú sabes cuál es, porque no nos ha defraudado. Así que marquen, pongan el número otra vez, Víctor, a la gente para que lo pueda ver. Ok, ahí está el 212-461-0631. 212. Deme las llamadas entonces, Víctor. Sí, adelante, buenas. Saludos. Buenas, por la vida de él. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la próxima. Sigan llamando rapidito, porque el tiempo nos está arropando. Deme la próxima llamada. Saludos, buenas. Buenas, salud. No hay nadie ahí, Víctor. Bueno, que sigan llamando a medida que puedan, porque Abirader está encima. Quiero que en breve me llamen la licenciada Mireia Jiménez y nos dé un recuento de cómo van las votaciones. Deme la próxima, ingeniero. Saludos. Buenas noches. Sí, adelante, señor. Mire, un mensaje le voy a mandar primero a Abinader, pero también el presidente, que ponga la milicia allá en los guardias, porque los haitianos pueden preparar en esos días, sí, como van a estar votando mi pueblo allá en Dominicana, que ponga el ejército afuera, porque si acaso, oye, es una vistencia, ¿qué me entiendes? Bien, gracias. Gracias, 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 Víctor. Estamos preparados, estamos preparados. Que se atrevan esos chembuce a inventar con nosotros. Para que usted vea lo que es el ajipipi. Buena, Abinader. Gracias. Cuatro años más. Gracias, gracias. Gracias, la encuesta sigue subiendo. La aceptación de Luis Abinader se sigue disparando. Creo, como dice Radamés Abreu y al mismo cónsul de New Jersey, Ángel Aníbal Pichardo, que Abinader se va en más de un 70%. Lo siento, Víctor. Démela, Víctor. Víctor. No se me duerma, porque usted no hace señal ni nada, Víctor. ¿Y qué es lo que le pasa? Sí. Adelante, saludos, buenas. No, está equivocado. Es José Tavares. Diga usted, señor, diga, diga. Abinader. Ay, gracias, muchas gracias. En primera vuelta. Pase buena noche. Tal parece que se va en primera vuelta el presidente de todos los dominicanos. Luis Rodolfo Abinader Corona. Más llamadas para el programa de Radamés Abreu y Germán Batista. ¿Cómo dijo? Abinader. Bien, gracias, gracias. Señores, ¿qué está pasando? Están quedando en la gatera los adversarios. ¿Qué pasó con Leonel? ¿Qué pasó con Abel? Otra llamada para nuestro programa. Saludos, buenas. Sí, buenas. Le habla José de Lebron. Bienvenido, José. Eh, mi simpatía es para Abinader y siempre lo seré. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, señor, pero retírense. 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 Ahora, es que no hay calidad moral de ninguna clase para aspirar a la presidencia. Déjame otra llamada, Víctor, porque quiero la gente hablar. Yo hago un buen beso para Abinader. Luis Abinader. Gracias, mi amigo. Gracias. Señores, todo es para Abinader. Imagínate, tú, están hablando de un 70 y algo por ciento. Cuando viene a ver, se dispara un 80. La próxima llamada. Buenas. Saludándoles. Buenas, Danilo. Danilo, no, Danilo no es aspirante, papá. Oye, Danilo no es aspirante. Dime la próxima. De que Danilo, Danilo, el hombre que más daño le hizo al país. Deme otra llamada, que sea verídico, real. Sí, adelante, buenas. Salud, buenas noches. Buenas. Para Luis Abinader. Gracias, gracias, gracias. Todos están con Luis. Todos están con Luis. Y la gente sigue llamando. El teléfono mío me lo tienen reventado de arriba abajo, de pie a cabeza. ¿Tiene otra llamada? ¿Usted no levanta el dedo ya? Pues démela. Ahora sí. Sí, buenas. Saludos. Buenas. Sí, adelante, caballero. Abinader. Abinader. Sí. ¿Usted es ibaño? Sí. Ah, bueno, pues por Abinader es que no vamos. Ok. Bien, gracias, buena suerte. Eso es, compadre. Desde los cuatro puntos cardinales del país, desde el exterior, solamente se escucha una sola voz. Abinader, 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 Abinader. Abinader, Abinader. Usted lo dijo, lo acabo de decir. Sí, por Abinader. Bien. Próxima llamada. Ahora no hay tiempo para echar hacia atrás, ni para coger impulso. Señores, quiero recibir las últimas llamaditas porque ya estoy culminando el programa. Luis Abinader a la cabeza. Diga usted, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Pedro para Luis. Gracias, Pedro. Luis Abinader. Bueno, mire, ella se quedó dormida. Esa es la mujer que más duerme. Pero creo que tenemos más de 25 llamadas para Luis Abinader por ahora. 30. O vamos por las 30 ya para Luis. Creo que hubo dos para Leonel. Deme otra llamada porque hay que dejar que la gente siga. Buenas, saludos. Sí, para Abinader. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ahí está el teléfono. Que Dios me lo bendiga. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. A usted también. La gente está con Luis Abinader. Esto es una Abinader manía. Sí, adelante. Buenas noches. Hola, buenas. Por Abinader, por favor. Ay, gracias por haber llamado. Germán Batista, te recuerda que estamos todos los sábados a partir de las 8 de la noche junto a Radamés Abreu en este programa por Canal América. Gracias. Creo que no hay más llamadas, Víctor, ahora. Vamos a culminar porque ya hay que irse. Recuerde la marcha caravana. La marcha caravana. Este día domingo. Estamos hablando del domingo, o sea, de mañana día 12. Comenzando a las 135 y Broadway hasta las 191 y San Nicolás Abreu. Víctor, ¿cuántas llamadas fueron para Luis Abinader? Ahí lo dice, 32. ¿Cómo? Ajá. Una para Leónel. Y cero para Abel Martínez. Dios mío, por estos muertos debieran, antes del día 19, decir no vamos a ir porque la vergüenza. Es que no tienen vergüenza ni güey. No tienen vergüenza. Estamos hablando de un hombre que vendió, privatizó todas las empresas del Estado para lucrarse, para ganar dinero. Estamos hablando de un hombre que sobrevaluó a la Sunlan, a todo lo que tiene que ver con las minas de oro y los tucanos y muchas cosas. Y Abel ha envuelto en los escándalos de Odebrecht. Ya nos vamos, dice el ingeniero. Este hombre, el de la billonera, no juega con esa bachatica y esa vaina. Y también un hermanito mío que acaba de llegar por ahí, el herrero que canta, yo les llamo. Abrazo de parte de su servidor, Germán Batista, deseándoles a todos que la pasen bien. Y recuerden, hacer el bien sin mirar a quien. Buenas noches para todos. Abrazo de parte de su servidor, Germán Batista, deseándoles a todos los tucanos y 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 a todos los tucanos. ¡Gracias!